Vocabulario de inglés.blogspot.com Adjetivos calificativos Qualifying adjectives Distraído Absent-minded Aventurero Adventurous Cariñoso Affectionate Affectionate Artístico Artistic Atlético Athletic Atractivo Attractive Grande Big Aburrido Boring Prudente Cautious Tacaño Styggy Loco Crazy Curioso Curious Gordo Fat Cómico Funny Generoso Generous Guapo Handsome Honesto Honest Impaciente Impatient Inteligente Intelligent Interesante Interesting Amable Friendly Perezoso Lazy Antipático Mean Simpático Simpático Ordenado Organized Sociable Cloubable Paciente Patient Cortés Polite Bonita Pretty Serio Serio Serious Serious Bajo Short Tímido Shy Sincero Sincere Flaco Skinny Pequeño Small Small Raro Strange Estricto Strict Alto Tall Delgado Thin Feo Ugly Desordenado Unorganized Trabajador Worker Valiente Brave Sucio Dirty Eufórico Ecstatic Entusiasmado Enthusiastic Inspirado Inspired Enérgico Energetic Con miedo Afraid Ambicioso Ambitious Arrogante Arrogant Avergonzado Ashamed Malo Bad Cascarrabias Cantagous Cuidadoso Careful Negligente Careless Engreído Conceited Confundido Confused Cobarde Coward Cruel Cruel Decepcionado Disappointed Disciplinado Discipline Angustiado Distressed Borracho Drunk Envidioso Envious Rápido Fast Quick Coqueta Flirtatious Bueno Good Ingenuo Gullible Sano Healthy Celoso Envidioso Jealous Triste Y Solo Lonely Modesto Modest Travieso Naughty Viejo Old Pesimista Pesimistic Pobre Poor Posesivo Pesimistic Práctico Practical Orgulloso Proud Rico Rich Triste Sad Acuerdo Sane Enfermo Sick Lento Slow Sobrio Sober Fuerte Strong Terco Stubborn Estúpido Stupid Comprensivo Sympathetic Digno de confianza Trustworthy Debil Weak Joven Young Attach Exhaust Propre Arb A Bes Sch You 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 You